¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua a los ratones? No, simplemente no entiendo qué haces en este lugar. Bueno, estuve un tiempo fuera del país y sentí la necesidad de regresar. ¿Y alguien sabe que estás aquí? No, nadie, no le dije a nadie. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Pues yo... ¿Que las cosas no están muy bien con tu marido? Ay, claro que sí, están mejor que nunca. Entonces, ¿qué haces sola? Estoy sola porque quería descansar, porque esta es mi hacienda, porque mi marido se fue de viaje y bueno, quería estar un tiempo sola, pero ya tú estás aquí y creo que lo mejor es que regrese. ¿Qué te da miedo estar a solas conmigo? Ay, por favor, Pablo, no me da miedo estar a solas contigo. Entre tú y yo ya no pasa nada. Entonces, quédate. Digo, si estás tan segura que entre tú y yo no hay nada. ¿Sabes que sí me voy a quedar? Sí. Sí, porque no tengo miedo, porque lo que pasó entre tú y yo es cosa del pasado. Liliana, ¿la cena ya está lista? Pablo, ¿por qué no tocas antes de entrar? Guau, veo que sigues tan hermosa como siempre. Hazme el favor, me respetas y te largas. Bueno, eso no me decías antes. ¿Quieres que te acompañe? Que te largues, Pablo. Ya está bien. Me voy, me voy. Tranquila. Oye, eso no me recuerda la primera vez que te vi en el arroyo y estabas con todo el interior bañado también. ¡Lárguen! Tú tomaste tus decisiones Y yo tomé las mías Tú tomaste tus decisiones ¿Sigues molesta por lo de noche? ¿Tendría motivos? Ay, Liliana, por favor. No sé por qué tanto problema. No es la primera vez que te veo en ropa interior. ¿Qué importa una vez más? Pero es la primera vez que me ves en ropa interior casada. Bueno, pero déjame decirte entonces que el matrimonio te ha sentado muy bien. Bueno, una palabra más, Pablo. Y te juro que empaco mis maletas y me voy. O mejor dicho, empaco tus maletas y te largas. ¿A que me estás echando? ¿Por qué no? Esta es la casa de mis papás. Tú no deberías estar aquí. ¿No te parece? Ok, ok. Yo me porto bien, pero... ¿Cómo hay una condición? No hay condiciones. Fuiste tú el que entró a mi cuarto anoche. Dime cómo está tu matrimonio. Quiero saber si las cosas con Daniel están bien. No quiero hablar de ese tema, Pablo. ¿Por qué no? Siempre fuimos los mejores amigos. ¿Por qué no ahora? Las cosas no están bien con Daniel. Lo sabía. Y he tratado de estar bien con él. Porque lo quiero. Tú sabes que yo lo quiero. Pero cada vez que intento estar con él es como si me acuerdo. Si se negara, no. Eso quiere decir que tú y él no... Por supuesto que no has estado juntos. Pero no ha sido nada fácil. ¿Qué? Milena. Tú no extrañas estar conmigo. Yo extraño mucho estar contigo. Nosotros decimos que no íbamos a hablar de los dios, Pablo. Sí, no es el asunto. El asunto es que necesito saber qué hacer para estar bien con Daniel. Dile la verdad. Dile que tú y yo no podemos estar separados. Si no lo puedes hacer, ¿sabes? Tú sabes que yo no amo con él. Lo amas, pero no puedes estar con él. ¿Qué tipo de amor es ese? Ay, no me preguntes. Yo los quiero mucho los dos. Fue para mí significado. Significado música, significado alegría, significado locura. Daniel me da tranquilidad, me da seguridad. Contéstame una cosa. Si tú y yo no fuéramos primos, ¿lo dejarías para mí? Tú y yo somos primos. Y eso es algo que nunca vamos a poder borrar. Daniel, no me estás contestando. Si no fuéramos primos, ¿lo dejarías a él con él? Si no fuéramos primos, yo no me hubiera casado con él y estaría contigo. ¿Hola, mi amor? ¡Ah! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, no! No, 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 no es casi nadie.